¡Oh! ¡Está lloviendo! Otro día volverás, que mi papi a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia! Lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi mami a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que el bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Adiós lluvia! Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya